Hola a todos, bienvenidos a Bella al Instante. Mi nombre es Sandra Palomino, psicóloga y asesora integral de imagen personal. Te quiero explicar primero que todo para qué sirve una asesoría integral de imagen. Sirve para que todas las personas puedan mejorar su imagen, pero partiendo de la imagen interna para mejorar posteriormente la apariencia física. Es decir, la asesoría integral va más allá de fijarnos en lo externo, sino que también vamos a partir de aspectos psicológicos, personalidad y características internas de cada persona para mejorar su apariencia física. Vamos a hablar también de un tema interesante que es el estilo. El estilo, estamos acostumbrados a mencionar esa palabra muy frecuentemente. Hablamos de que una persona tiene estilo o no tiene estilo, pero resulta que quiero contarles que todas las personas tenemos estilo. Sea el estilo casual, tradicional o romántico, ahora les voy a explicar cada uno de los estilos, pero todos tenemos un estilo en particular. Entonces de esta manera, de acuerdo con Alice Parson, en 1990, habla desde esa época de la teoría de los estilos universales. Existen siete estilos universales y cuando hablamos de estilo, estamos hablando de la proyección de la individualidad y la esencia de una persona. De esa manera, el estilo está relacionado con nuestras características de personalidad, con la forma como nos sentimos, qué pensamos acerca de nosotros mismos. Y ese estilo se ve reflejado no solamente en las prendas de vestir, también se ve reflejado en la forma como tenemos organizada la casa, la oficina, los colores que escogemos, todos los estilos y diseños que escogemos. El estilo aplica tanto para personas como para instituciones, pero el día de hoy vamos a centrarnos en las personas. Entonces, de esa manera, Alice Parson nos dice que hay siete estilos universales. Esos estilos son el estilo deportivo, natural o casual, el estilo tradicional, formal o clásico, hay un estilo elegante, también tenemos un estilo seductor o magnético en el caso de los hombres, hay un estilo creativo y hay un estilo dramático. Para entender cada uno de esos estilos es necesario hablar de características de personalidad y de las prendas más características de cada uno de los estilos. Entonces, empecemos por el estilo tradicional o formal o clásico. Las personas con este estilo siempre debemos fijarnos en que cada estilo envía un mensaje consciente o inconscientemente. De esa manera, espero que a medida que vayamos avanzando en la explicación, cada uno de ustedes puede identificarse con alguno de esos estilos. Entonces, el estilo tradicional tiene un mensaje para enviar y es un mensaje de responsabilidad, de madurez, es un mensaje de confianza, también envía mensajes de convencionalismo. Son personas que se ven muy respetables, son personas que generalmente siguen las normas y las reglas y que pueden trabajar fácilmente en ambientes rígidos y estrictos porque no tienen inconveniente con ese tema de las normas. Las personas tradicionales también son personas que se ven más serias, se pueden ver más formales, prefieren las prendas estructuradas. Entonces, vamos a mirar que prefieren, por ejemplo, los blazers, prendas estructuradas. Nos referimos a prendas que tengan más líneas en su estructura. Son prendas más formales. A veces las personas con un estilo tradicional prefieren colores más neutros, blanco, negro, gris, los cafés. También prefieren como, digamos, si utilizan faldas, entonces faldas más rectas, no faldas de tendencia, ni faldas estampadas. Y en general, son prendas demasiado formales o clásicas. ¿Qué es lo que pasa con este estilo? El estilo tradicional corre el riesgo porque todos los estilos, de acuerdo a la proporción en la que se muestren, corren un riesgo y es que, en este caso, verse como anticuados. De esa manera, también la persona está mandando un mensaje como de poca modernidad. Son personas que se arriesgan muy poco con el color, se arriesgan muy poco con las tendencias y prefieren como lo ya conocido. De esa manera, el estilo tradicional es propio de personas que trabajan, por ejemplo, en oficinas, en ambientes un poco más exigentes, en ambientes un poco más formales y, además, porque el código de vestuario así lo requiere. Sin embargo, tiene unas características de personalidad como las que ya mencioné. Son personas más serias, inspiran más confianza, son personas que se arriesgan poco y prefieren lo convencional. El otro estilo es el estilo deportivo, natural o casual. En ese estilo, las prendas características son, por ejemplo, tipo como saquitos, buzos, artículos de lana, prendas de lana, por ejemplo, prendas en jean o camisetas, como lo vemos acá. ¿Sí? Son personas que prefieren la comodidad a verse bien. A veces entonces sacrifican un poco el verse bien con la comodidad. Lo ideal, pues, es combinar las dos cosas, que la persona se vea bien, pero que también esté cómoda. En este caso, no. Las personas demasiado casuales, demasiado deportivas o naturales, prefieren prendas holgadas o prendas muy relajadas. El mensaje que envían es un mensaje de amistad, es un mensaje de accesibilidad, de verse muy relajados y muy tranquilos. El estilo deportivo, natural o casual, se puede mostrar, digamos, más en ciertas ocasiones que en otras. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de verse la persona muy relajada y desarreglada o fachosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este estilo. Pero, en general, son personas muy amistosas, son confiables, son personas que hacen amigos fácilmente y que, digamos, que generan muchas cercanías. Es el mensaje que envía ese estilo. El otro estilo es el estilo elegante. Las personas con un estilo elegante tienen cierta reserva. Son personas más reservadas. Comunican una imagen más de poder, de poder económico, de sofisticación, de alguna manera. Pero también pueden comunicar una imagen de lejanía. Es decir, es como cuando llegamos a una reunión y vemos una persona muy elegante y no estamos tan elegantes como que las personas se alejan un poquito y prefieren como no hacerse al lado de esa persona que está supremamente arreglada. Las personas elegantes son más reservadas, son más serias y pueden comunicar un mensaje que, de pronto, para las otras personas puede generar distanciamiento. Prefieren prendas de muy buena calidad. Van poco con la tendencia. ¿Sí? Prefieren las prendas de muy muy buena calidad, por ejemplo, un bolso muy elegante. ¿Sí? Si un bolso en cuero, de una muy buena marca o prefieren un abrigo que sea también de líneas muy rectas y que llame la atención de alguna manera y se vean muy diferentes a las otras personas. El estilo elegante puede funcionar muy bien en ciertos contextos, sin embargo, en otros puede generar como mucha... la persona puede ser demasiado arreglada para la ocasión. El otro estilo es el estilo romántico. Las personas con un estilo romántico generalmente también son... muestran un mensaje de mucha cercanía, de mucha suavidad, de ternura, de protección, de paz, de tranquilidad. Esas personas generalmente usan prendas estampadas, prendas con flores, les gustan mucho los estampados de flores. De pronto prefieren las perlas, en el caso de las mujeres. ¿Sí? Tienen más ese estilo romántico. Les gustan las prendas con encajes o grabados en las telas. También lo vemos acá. Es más un estilo romántico. Y el color rosado también da mucho romanticismo. Las novias, por ejemplo, obviamente deben ser muy románticas. Entonces, este tipo de corset que tiene grabados en la tela, digamos que es muy suave, da mucha suavidad, ternura, delicadeza. ¿Cierto? Entonces, las personas con ese estilo romántico generalmente son personas muy cercanas, muy dulces, muy tiernas, pero pueden llegar a correr el riesgo de verse como cursis, como empalagosas, como demasiado, demasiado ya romanticismo. El otro estilo es el estilo seductor. El estilo seductor es propio de personas que se cuidan el cuerpo generalmente, que prefieren mostrar las líneas de las curvas, prefieren mostrar mucha piel, prefieren marcar las curvas. Son personas también sociables, pero generalmente están mandando mensajes de atracción por el sexo opuesto, de provocación. De alguna manera es un estilo interesante, pero que hay que saberlo manejar dependiendo del contexto para no enviar dobles mensajes que no se pretenden enviar. Por ejemplo, en una primera cita lo ideal no es ir demasiado sensual, demasiado sexy, digamos, corriendo el riesgo de enviar un mensaje diferente, sobre todo si se quiere buscar una relación un poco más seria y estable. Entonces, de esa manera hay que, digamos, que dosificar muy bien este estilo. Es algunas prendas que nos pueden hablar del estilo seductores, por ejemplo, este tipo corset que es negro, tiene encaje, prendas con cierta transparencia. Por ejemplo, este crop top que tiene mucha transparencia, de esa manera pues está marcando las líneas del cuerpo y está revelando mayor cantidad de piel, escotes demasiado pronunciados, como en este vestido, ¿sí? Espalda totalmente descubierta. Esto hace que se muestre bastante piel o vestidos bastante ajustados, donde muestran las líneas del cuerpo, ¿sí? Esto. Quiero recordar que los estilos aplican tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si estamos hablando de un estilo seductor, en el caso de los hombres, pues son personas que prefieren también marcar su cuerpo, mostrarlo, de pronto prefieren camisas y trajes más pegados, pantalones un poco más ajustados y en general marcar mucho las líneas del cuerpo. El otro estilo es el estilo creativo. El estilo creativo envía mensajes de querer ser diferente. Ese estilo, digamos que son personas que quieren verse totalmente diferente, salirse de lo convencional, quieren apartarse de las normas, son personas que se arriesgan muchísimo en colores, en tendencias, pero realmente quieren verse muy, muy diferentes a otros. De hecho, si ven una persona que está vestida muy parecido, es probable que lleguen a su casa y se cambien o puedan adoptar un estilo diferente para verse totalmente, llamar la atención, pero ser diferente a todas las personas. Entonces, podemos ver personas que se colocan sombreros, o sea, son personas que pueden verse algo raras. Entonces, por ejemplo, colocarse un sombrero como fuera de lo común, por ejemplo, estos aretes como de plumitas y cosas como por este estilo, más tipo hippie un poco. Pueden ser personas con ese estilo creativo, también utilizar telas un poco diferentes, fuera de lo normal. Este también es un estilo más creativo. ¿Qué pasa con este estilo? Que es propio más de personas que trabajan en el tema diseño gráfico, publicidad, actores, por ejemplo. Dependiendo del contexto, es necesario ajustar el estilo. No hay un estilo bueno o malo. Simplemente yo tengo que mirar cuál es el estilo que más me favorece, cuál es el que tengo, pero también tengo que hacer ciertas adaptaciones al contexto en el que yo me desenvuelvo. El otro estilo es el estilo dramático, ¿sí? Este estilo dramático sí va mucho con la tendencia de la moda, la sofisticación, son personas muy cosmopolitas, son vanguardistas, quieren ir un paso adelante en todo, generan una imagen de mucho poder. Y qué pasa con este estilo, que si es en una proporción muy grande, el estilo puede mostrar a la persona muy agresiva o distante, o con una imagen de demasiado poder y puede, digamos, alejar a otras personas. Es un estilo bastante reservado, es como que de puertas cerradas, no es como que no se deja entrar a cualquier persona. El mundo de la moda a veces es muy exigente. Entonces, puede ser personas que marquen su estilo con accesorios bastante llamativos o en tendencia, ¿sí? Gafas de cierta marca que puedan también hacerlos ver diferentes y muy sofisticados. Este estilo puede ser necesario para algunas personas, dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan. Como les decía, cada uno de los estilos tiene unas fortalezas y tiene unos aspectos a mejorar o a tener en cuenta, dependiendo de la proporción en la que yo muestre cada uno de esos estilos. Lo que pasa es que, dependiendo de dónde me encuentre, por ejemplo, si yo soy una persona que trabajo en un banco o una entidad financiera, el mensaje que yo quiero comunicar es de credibilidad y confianza, pero si yo adopto mi estilo de base, es el estilo deportivo, natural o casual, y adopto ese estilo para mi trabajo, definitivamente no me sirve, porque voy a perder esa confianza y credibilidad, además porque estoy manejando finanzas, dinero de la gente, y no me van a creer mucho. Si, por el contrario, mi estilo es más seductor, como ya lo habíamos mencionado, pero me desenvuelvo en un ambiente donde tenga que desempeñar funciones de servicio al cliente, ese estilo no es tan favorecedor, sobre todo, por ejemplo, si estoy mostrando un escote bastante seductor o tengo una falda muy corta, entonces la persona realmente no se va a fijar en el producto o servicio que ofrezco, se va a fijar en mi cuerpo y voy a distraer la atención. Entonces, dependiendo de mis necesidades, del contexto en el que me desenvuelva, el estilo se tendrá que notar en mayor o menor proporción. Entonces, puedo seguir trabajando en el banco y ser muy formal, definitivamente, pero el estilo casual, que es mi estilo de base, lo puedo mostrar el fin de semana, compartiendo con mi familia, o desarrollando actividades más al aire libre, y entonces puedo dosificar muy bien ese estilo. Entonces, recuerden, los estilos, todos tenemos un estilo. De alguna manera, cada uno de ustedes podrá identificarse con ese estilo. Obviamente que a través de la asesoría integral de imagen, lo que hacemos es evaluar cada uno de esos estilos, mirar cuál es el más favorecedor, cuál es el que más se ajusta a la persona, mirar sus características de personalidad, obviamente, que van muy ligadas a ese estilo, pero tratar de hacer ajustes para que la persona pueda mostrar una imagen de mucho éxito. Con esto terminamos. Espero que hayan entendido muy bien cada uno de los estilos y se hayan identificado. Los invito a continuar con nosotros en estos programas. Y recuerden, mis redes sociales, página web www.asesoriadeimagen.com.co y Facebook e Instagram, sandra.asesoriadeimagen. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!